¡Suscríbete al canal! Y la primera de la que hemos hablado era de la dureza ¿Qué es la dureza de un material? Pues la dificultad o facilidad que tiene ese material para ser arañado, cortado o perforado El material más duro que hay de cortar, de perforar o de arañar es el diamante Aunque otro material que seguro que conocemos todos y que alguna vez hemos visto También que es de una dureza muy grande es el hierro, ¿ok? Segunda propiedad, la resistencia ¿Qué es la resistencia? Pues la facilidad o dificultad que tiene un objeto para romperse Aquí tengo un bote de plástico de un reparador de arañazo Eliminador de arañazo de los coches Y una jarra de cerámica ¿Qué creéis que pasa si tiro este bote de plástico al suelo? Pues nada, porque el plástico es de gran resistencia Y por lo tanto no se rompe Pero si tiro esta jarra de cerámica, ¿qué pasa? No, no la voy a tirar porque seguro, seguro que se rompe Porque la cerámica tiene mucha menor resistencia Tercera propiedad de los materiales es la elasticidad ¿Qué es la elasticidad? Bueno, un material elástico es aquel que una vez después de ser doblado Vuelve por sí solo a su forma natural Por ejemplo, aquí veis unos auriculares De estos de los iPod o del móvil O de lo que para los curiosidades Para escuchar música del MP3 Que esto es de plástico Fijaos como yo doblo, retuerzo Y al final siempre vuelve a la misma forma Eso quiere decir que el plástico o la goma De lo que está hecho este auricular Es elástico La siguiente propiedad es la resistencia al agua Vamos a probar con dos objetos diferentes ¿Qué pasará si yo meto una llave de un... Una llave, de lo que sea En el agua Pues no pasa nada Porque el hierro O el aluminio, no sé de qué se le ha hecho esta llave Es resistente al agua ¿Pero qué pasa cuando meto un papel? Pues que el papel Se estropea y ya deja de ser un papel útil Por lo tanto el papel no es resistente al agua Es otra de las características De las propiedades de los materiales La siguiente propiedad de los materiales es la conductividad La conductividad hemos dicho que era La capacidad que tenía un material Para transportar y hacer que pase por ella La corriente eléctrica Fijaos, el mejor ejemplo de esto es un cable ¿Qué hemos dicho que tenía un cable? Los cables, si os dais cuenta Tienen por dentro Cobre Estaban hechos de cobre Porque el cobre Es un buen comunicador Transmite bien la energía La electricidad Fijaos que todo por dentro Está hecho de cobre O de diferentes metales Los metales Transmiten Son buenos conductores Sin embargo Alrededor del cable más gordo Hay plástico Porque no es buen conductor Y la última capa Que veis También blanca También es de plástico ¿Por qué? Porque no es buen conductor Entonces lo que nos interesa Es que por dentro La energía O la electricidad Se traspase lo mejor que pueda Sea del mejor material conductor Pero que por fuera Sea de plástico Que no es conductor Para que aunque lo toquemos Si esto estuviera funcionando Estuviera enchufado A mí no me daría la corriente Eso es un material conductor O no conductor Y la última de las propiedades Que es la transparencia ¿Qué es la transparencia? Pues es la capacidad Que tienen algunos objetos De dejar pasar la luz A través de ellas Así que tenemos objetos transparentes Que son aquellos Que aunque pongamos delante Dejan pasar la luz Y dejan que se vea A través de ello Por ejemplo Este plástico transparente O el cristal de las ventanas Son objetos transparentes En cambio tenemos Otra serie de objetos Que no dejan pasar A través de ellos La luz Como es esto Si yo me lo pongo Dejáis de verme ¿Verdad? Esto es un material opaco Y ya está Con esto hemos terminado Las propiedades de los materiales Y espero que lo hayáis entendido bien Y ya sabéis que En clase seguiremos hablando en inglés Pero os he hecho una manecita Fuera de clase En español Para que nadie se pierda ¿Vale? Muchas gracias Adiós Gracias 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 Gracias